...debutó en la selección incluso en el partido en Japón, así que... ...los últimos partidos incluso desde que volvió de la lesión Cristian Bieri... ...sin estar al 100% en aquel partido en Roma... ...que la verdad es que él solo jugando en punta lo hizo todo... ...pero cómo ha cambiado... ...súper ofensivo porque ofensivo es Recova... ...pero tampoco olvidemos a Ocana, el turco... ...que es un hombre bastante ofensivo... ...a Cristiano Zanetti, este con Ronaldo... ...primer balón que toca el brasileño en este partido... ...Ronaldo de nuevo hacia Cristiano... ...ha tocado Diviallo, Ronaldo... ...Ronaldo, no llega Cristiano Zanetti... ...Viviallo, balón hacia Ronaldo... ...vamos a ver por qué tiene metros para evolucionar... ...ahí está Petrucci esperándole, Ronaldo... ...que busca a Bieri con ese centro con la pierna izquierda... ...se ha marchado bien, balón hacia la frontal... ...aparece Ronaldo, Ronaldo que sale muy bien de ese recorte... ...continúa Ronaldo, el centro y atrás... ...Bieri, en dos ocasiones Ronaldo se ha marchado bien por esa banda izquierda... ...y Recova también está asumiendo responsabilidad... ...Bieri, Ronaldo... ...Ronaldo quiso dejar de nuevo a Bieri... ...pero llegaba desde muy atrás... ...Combres del Brescia dentro del área... ...ese balón golpeó en Ronaldo... ...saca la pelota ya el brasileño... ...muy replegado el Inter... ...no es mal que... ...Cristian Bieri, Ronaldo... ...Ronaldo tocaba hacia... ...y terminó perdiendo el balón... ...lo lucha desde el suelo Antonio Filippini... ...falta sobre Ronaldo... ...ahí tenemos el derribo claro de... ...Ronaldo... ...es que el Inter tiene tanto peso ofensivo que... ...le basta... ...Combra, Ronaldo... ...para de juego de Bieri... ...estaba muy adelantada toda... ...en el momento estamos viendo muy juntos ahí... ...ahí en un par de paredes rápidas... ...el partido se puede empezar a decidir... ...ahí está precisamente... ...que pase de Bieri para Ronaldo... ...Ronaldo que marca... ...0 a 1 en el marcador... ...la alegría para el brasileño... ...extraordinaria la jugada ahora mismo del Inter de Milán... ...con ese pase de Cristian Bieri... ...magnífico y Ronaldo... ...qué importante es... ...en corto... ...y ha sido simplemente que se contara una vez... ...vamos a ver la jugada, ¿eh? ...porque ahí ya sale el juego... ...se sale del fuera de juego... ...posición correcta de Ronaldo... ...cómo se la devuelve... ...y Ronaldo cómo resuelve el primer toque... ...según le cae con la derecha... ...golazo, muy bonito la jugada... ...y sobre todo es ese golpe... ...que yo comentaba al principio del partido... ...y Cooper quiere hoy sobre todo dar un golpe de moral... ...un golpe de efecto a la liga... ...y qué mejor golpe de efecto... ...que además de ganar aquí... ...que marque Ronaldo... ...porque eso ya significa... ...que estén todos muy atentos... ...y que estén todos... ...vuelve a llevarse el iniciativo del partido... ...hubiera sido mucho más difícil para el Brescia... ...ahí está Ronagia... ...Bieri... ...Ronaldo... ...este con Ronaldo... ...Diviallo... ...Ronaldo... ...Cristiano Zanetti... ...Ronaldo... ...Ronaldo... ...Bieri... ...un poquito estático ahí el Inter... ...Ronaldo sí... ...hizo un buen muy echado atrás... ...el equipo de Carlo Machone... ...aguanta bien... ...ahí está Ronaldo... ...que ha roto bien el fuera de juego... ...el lanzamiento a puerta... ...le han indicado... ...ahí no se ve bien... ...pero me parece que no hubo mano ahí... ...y ahí quizá le toque... ...pero de una forma más bien involuntaria... ...buena tiene extendida... ...pero... ...él no quiere controlar el alón con el brazo... ...Ronaldo ahí a la izquierda... ...recibe Ronaldo... ...levanta la cabeza... ...pero fíjense cómo se cierra toda la defensa del Brescia... ...no llega tampoco nadie... ...Piacenza por 2-0... ...se aleja de los puestos de descenso... ...ahí está Ronaldo... ...Ronaldo que aguanta la pelota... ...termina cayendo... ...pero vamos a ver... ...qué bien se marcha ahí... ...se marcha muy... ...ahí ya le rebaña la pelota al rival... ...y ahí... ...le meten el cuerpo... ...juntarse con esa pelota... ...Ronaldo... ...la conserva... ...qué bien ha abierto hacia Ocán... ...Zanetti estaba siendo más equilibrado ahora mismo... ...Ronaldo... ...estaba cerca el colegiado... ...el medio campo... ...se lo ha sacrificado hoy a Thor Cooper... ...para que entre... ...Cristiano Zanetti... ...y Diviallo... ...que vuelve a jugar... ...tiene su primera incursión por la banda derecha... ...en todo el partido... ...remate de Vieri... ...me parece que ha sido Vieri o Ronaldo... ...al final de hoy... ...que ha llegado a tocar... ...de hacer cosas... ...de hacer goles... ...de aparecer... ...Ronaldo... ...sin duda... ...remate es esa superioridad... ...que se necesita siempre por las bandas... ...la aparición de los laterales para... ...Alianos... ...y ya... ...en este partido se pone en juego... ...Gresco... ...Ronaldo... ...Ronaldo... ...Ocan... ...y Cristiano Zanetti... ...adelantado... ...Ronaldo... ...que estaban fuera de juego... ...se parece un poquito más Ronaldo... ...sobre todo se parece más Cristian Vieri... ...demasiada participación... ...entre ellos... ...vamos a ver ahí Ronaldo... ...que se ha aprovechado de ese rebote... ...sale con fuerza Ronaldo... ...al cruce... ...aparecía Calori... ...y Castellacci también... ...es un jugador que tiene una tremenda potencia... ...en el marcador... ...T... ...no llega a Tare... ...el rechace para Ronaldo... ...falta... ...no sé si ha visto la cara... ...sobre Ronaldo... ...por una banda de Gulli... ...por aprovechar las bandas... ...o quizá la entrada de Calon... ...jugar con tres puntas... ...ahí está Ronaldo... ...Ronaldo... ...y vía yo... ...Ronaldo... ...y la jugada... ...no es demasiado... ...la obligación de lanzarse al ataque... ...para intentar revertir esta situación... ...fuera de juego de Cristian Vieri... ...previsto... ...que se fuera Ronaldo... ...con empate a uno... ...sigue entrar a Calon... ...no es falta ponerse... ...más por supuesto... ...muy activo... ...en la primera parte... ...no tanto los minutos... ...que llevamos de segunda... ...y no hay que olvidar... ...que hemos hablado...